Hola, bienvenido al canal y bienvenido a este nuevo interactivo. Vamos con un interactivo muy interesante y muy importante que van a disfrutar muchísimo de él. No pierdan detalles de lo que vamos a comentar, lo que vamos a decir. Bueno, como ustedes saben, soy Daniel Verdini y de aquí quiero mandarles un saludo muy fuerte y les mando toda mi energía. Espero que lo disfruten, recordarles siempre que esto es un interactivo generalizado, cualquier duda, cualquier cosa, ahí tienen los teléfonos para consultar conmigo en privado y el interactivo de hoy es el siguiente. Vamos a darle talla a este interactivo. Predicciones en el amor o con tu pareja en la semana del 10 del 15 de enero de 2022. ¿Vale? Predicciones para esas personas que pueden no tener pareja, para esas personas que tienen pareja pero están pasando por un mal momento o no están lo bien que quisieran. Quieren saber qué va a pasar en esa semana que viene ahora con estas energías. Y recordarles siempre que si han llegado hasta aquí es por algo, por lo cual este mensaje es para ti y quiero que lo disfruten y que sea de una gran ayuda para ustedes. Es lo que yo deseo de corazón. Vamos a utilizar el tarot y la evidencia, el poder de los arcángeles. Vamos a poder poner toda la energía a canalizar para que todo se proyecte y para que todo se les haga realidad. Bueno, sin más preámbulos, les pido, ahí tienen los teléfonos para los que quieren consultar en privado y si les ha gustado al final les pido ese like, compártanlo y suscríbanse al canal. Muy importante. No olviden darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y escriban debajo de los vídeos vuestros comentarios. Gracias de verdad por vuestro apoyo. Espero que lo disfruten y lo vivan. Vamos a comenzar directamente. a ver qué va a pasar en esa semana, en esa semana ya del 10. Espero que empecemos con muy buena energía. Quiero, en verdad, conectar con esa vibra de manera importante, a ver qué nos trae y qué es lo que va realmente. Vamos a canalizar, vamos a sacar varias, vamos a hablar incluso de cosas muy exactas y precisas. Y vamos a comenzar... Bueno, aquí ya nos entra, nos sale el 10 de copas, nos sale el mago, el mundo. Bueno, para las personas, tanto para las personas como que siento lo primero, va a ser una semana llena, muy intensa, muy movida por todos lados. Fíjense que esta persona, que la persona que ustedes estén esperando sea sola, la persona que esté sola, incluso la persona que esté en un momento, pues su pareja esté distanciada y no esté en el mejor momento. Aquí se ve que es una persona que sigue conectada y sigue sintiendo por ustedes. Siento que es una persona que está como arrepentida, muy arrepentida por cosas que ha hecho en las últimas semanas o los últimos meses. Aquí no quiero marcar mucho los tiempos, pero fíjense que es una persona que está marcando y analizando muchas cosas que han ido pasando. Aquí veo que ustedes están a nada, a algo inesperado, algo que va a pasar de manera fulminante y muy contundente entre ustedes. Les digo esto porque yo siento que ustedes están como de capa caída, han perdido toda la esperanza, hay una angustia y una tristeza muy marcada porque era una persona muy especial, muy importante en vuestra alma. Aquí se ve que es una persona que está totalmente, desde el principio de que ustedes conocen a esta persona, es una persona que está, es como si la hubieran conocido toda la vida, hay una conexión muy especial y muy importante en el aspecto general y esto es algo que quiero que ustedes sepan. Es una persona que está en un punto muy decisivo. Aquí se ve, el día de copas nos habla de unión familiar, nos habla de estabilidad, de celebración, de eventos y el mago nos habla de algo que va a iniciar y algo que va a empezar, algo que ustedes van a vivir muy pronto y algo que les va a dar una alegría muy importante y muy decisiva. Y les digo algo, no se cierren, yo les pido desde mi corazón, desde mi alma, que ábranse a recibir, ábranse a equilibrar, a cerrar con las puertas del pasado, a sanar todo eso negativo que llevan dentro, que sé que a veces es difícil y vivan el de aquí, el ahora, el momento, porque vienen cosas que ustedes mismos se van a sorprender. Aparte, por todo lo que está cayendo, por todo lo que está sucediendo a nivel planetario, a nivel de la humanidad, yo les digo que esto pinta muy bien y les puedo asegurar que hay mucha envidia, hay muchas energías, hay muchas cosas que están ahí cruzadas, que yo eso lo siento, pero también siento que algo pronto va a surgir de forma muy inesperada entre ustedes que va a hacer que todo se empiece a mover. El mundo nos está hablando que todo es alcanzable, que todo lo que ustedes se propongan, que todo lo que ustedes quieran hacer, lo van a conseguir, lo van a hacer realidad y lo han conseguido, si no analicen ustedes años atrás, cuando ustedes tenían esa alta vibración, esa luz, esa energía allá arriba, podían proponerse todo y podían alcanzar todos los objetivos en cualquier aspecto de vuestra vida y aquí nos está diciendo lo mismo, aquí nos está diciendo que todo lo que ustedes se propongan en relación a esta persona van a vivir muy pronto, así que esta semana va a ser una semana llena de apertura, llena de alegría y llena de grandes cambios y grandes sueños, por lo cual, yo pondría toda la apostaría o me daría una oportunidad para establecer lazos con esta persona que ahora mismo es fundamental y importante para ustedes. Vamos a seguir abriendo y canalizando esta lectura, es muy importante, ya les digo, deben estar cuadrando lo que les estoy diciendo, vayan analizando lo que ustedes, lo que voy hablando, porque yo lo que quiero justamente es que ustedes conecten conmigo y lo proyecten porque les va a ayudar muchísimo. Aquí ya les voy a dar más orientación a lo que estamos hablando que es muy importante, fíjense que ustedes están en un momento o continúan o se desvían y yo les puedo decir algo importante, yo siento que ustedes deben más que nunca enfocarse en lo que estaban anteriormente más enfocados, en proyectar cosas porque sé que lo que va a acontecer aquí y lo que van a vivir va a ser algo importante. Yo siento que es una persona que viene con promesas, con compromisos, con cosas, lo que les digo, claramente condutentes hacia ustedes, aunque yo sé que es una persona que está pasando por muchos balances, por muchos problemas en relación al pasado, porque es una persona que yo siento que sigue sujeta al pasado, sigue con conflictos importantes al pasado y que a veces no les deja avanzar, no les deja ser, por lo cual aquí se ve claramente y esto es lo que yo puedo sentir que es una persona por la forma y por lo que yo puedo detallar que viene a reconciliar y viene a proponer, vienen propuestas y vienen situaciones donde ustedes también veo que va a haber un gran compromiso que lo que ustedes van a analizar es al tiempo, no va a ser de manera inmediata porque ya ustedes han pasado por muchas cosas en relación a esta persona porque ha habido muchas ides y venidas, muchas inestabilidades, muchas promesas que no se han cumplido y todo eso ha hecho un efecto en ustedes a veces totalmente muy negativo, o sea, no ha sido digamos realmente fácil, pero fíjense que yo veo aquí claramente que lo que se va a proyectar y lo que se va a hablar va a ser algo que a ustedes le va a dar un gran equilibrio, le va a dar una alegría y una situación nueva realmente muy importante que no deben perderse, pero sí sé que vienen cosas contundentes que se van a empezar a mover a partir de ya, vamos a seguir marcando y vamos a ver lo que les digo, bueno, de entrada esperen una semana movida, una semana de muchos cambios, de muchas decisiones por parte de ustedes, el amor es lo que les digo, el 2 de copa nos está hablando de que el amor va a empezar a fluir en vuestras vidas, si esa persona que ustedes, si están solos, van a empezar a tener señales de algo o alguien que les va a hacer tilín y les va a hacer pensar y cambiar esa energía que tienen en estos momentos, o sea, que las cosas se van a empezar a mover de forma diferente, la carta del juicio nos está hablando de que van a saber, van a tener, digamos, la verdad en vuestras manos, van a tener información de cosas que van a hablar y cosas que se van a decir pronto, así que yo siento que va a haber algo importante, la fuerza nos empuja a avanzar al compromiso y a la estabilidad y el 4 de basto nos está hablando de esa celebración a final de todo lo que van a vivir, de todo lo que va a acontecer, donde yo siento que va a haber algo de verdad que a ustedes les va a dar una situación nueva, algo realmente que considero y estoy seguro que va a ser para ustedes realmente muy próspero y deben enfocarse en eso porque yo estoy seguro que de una manera u otra esto les va a dar a ustedes un gran equilibrio y siento que es algo que va a hacer resurgir y va a hacer mover cosas que hasta ahora no se han ido moviendo y estoy seguro que van a haber situaciones bastante importantes y decisivas para ustedes que deben valorar y que deben saber que van a empezar una nueva etapa van a empezar a iniciar una situación nueva muy esperanzadora y muy importante por ustedes lo que les quiero decir que por favor no pierdan el hilo de lo que vayan viendo de esas señales de esas situaciones que van a vivir a partir de ahora y yo les aseguro que de donde ustedes están van a salir y va a tener toda esta solución y si les va a abrir se les cerrará una puerta pero se les abrirá una ventana y habrá nuevas cosas y yo siento que ustedes deben vivir el aquí y el ahora y proyectar todo esto de forma positiva porque mientras están pensando en negativo no tienen como digo yo no pueden pensar en positivo no tienen sitio capacidad de meterlo positivo en ningún lado por lo cual les pido que dejen abrirse a lo bueno a todos los cambios que estoy seguro que están por venirse aunque a veces vean que no lo ven tan fácil aunque ustedes lo vean como muy cuesta arriba que sé que lo están viendo así y lo vean complicado yo les digo que a veces lo complicado a veces es lo más fácil y yo siento que aquí van a venir van a venir cosas y cambios realmente muy importantes para ustedes esto es lo que nos dice vamos a ver que nos marca también la energía del poder de los arcángeles que nos quieren marcar o que nos quieren adelantar para ustedes que mensaje nos quiere dar en relación a esa persona a esa pareja o persona especial vale a ver que es lo que que es lo que nos que nos tiene entre manos intenten canalizarlo tenemos cuatro cartas y de las cuales nos hablan lo siguiente bueno aquí nos sale lo que les digo esta persona está buscando digno de confianza comprensivo leal y divertido queda tanto por realizar como que ustedes tienen mucho que hacer mucho que elaborar un plan sumamente detallado alguien bondadoso ve la portilla que esa persona que está esa pareja o esa persona especial o esa persona incluso que está sola viene esa persona que viene a darle como digo yo ese punto de equilibrio y de estabilidad por lo cual siento que lo que van a vivir va a ser algo realmente súper importante y decisivo para ustedes y que nos den bajar la guardia aquí nos está hablando el 8 de Ariel nos está hablando siente orgulloso de tu excelente trabajo la práctica hace al maestro piensa en adquirir más formación o capacitación o sea que estamos hablando de que debemos equilibrar nuestra situación personal y profesional por los cambios y por todo lo que está por venir 6 de Rafael abraza a tu niño interior nuevos amigos relaciones que se reavivan niños de infancia vale así que volvemos un poco a esa parte infantil brillante independiente intuitiva y divertida vale sabes exactamente que hacer las ventajas de la experiencia etapa dedicada más a tu profesión que a las relaciones bueno aquí ya nos está anunciando un poco todo lo que debemos acontecer todo lo que debemos enfocar ahora mismo aparte de ese amor de esa conexión que ustedes tienen en estos momentos pero estoy seguro que lo que viene va a ser algo realmente súper importante y decisivo en las próximas horas y en los próximos días vamos ahora con las cartas de oso a ver qué mensaje y qué energía tiene para nosotros quiero que estén muy atentos aquí nos habla del rayo cuidado con esas energías que puedan influir no hablan de vidas pasadas de esas personas que han estado en nuestra conexión en nuestra relación y la existencia vale que va a empezar las cosas lo que digo va a empezar a mover llega la vida llega la conexión y llega ese flujo de energía importante para ustedes que les va a dar como digo yo esa gran estabilidad y ese gran cambio o sea que están en un momento yo siento que ahora mismo va a ser una semana energéticamente hablando para ustedes con muchos cambios primero les veo unos cambios impresionantes y decisivos que van a empezar a establecer de manera muy clara entre ustedes digamos va a haber como una gran apertura va a haber un gran cambio una situación nueva que les va a sorprender de verdad porque aquí veo que esto lo que van a vivir va a ser algo que llevan tiempo ustedes sintiendo pero que nunca llega vale es como un sueño que no se cumple es algo que ustedes por una forma u otra a veces se bloquea y pierden todo el ánimo toda la ilusión todas las ganas de seguir y yo siento que ahora mismo están en un momento súper importante donde tienen que aclarar muchas cosas donde no sólo es la vuelta de esa persona o la unión o la estabilidad sino el presente y el futuro y yo siento que los sueños que ustedes tienen en mente se van a cumplir donde deben agarrar toda esta energía y proyectarla con mucha fuerza de verdad porque es lo que yo siento que van a vivir realmente muy pronto y esto va a canalizar muchas cosas en vuestra vida porque veo que todo lo demás no sólo el amor tiende a mejorar tiende a cambiar y esperen al tiempo y ya me comentarán pero sé estoy seguro que vienen momentos decisivos para ustedes pero es cierto que tienen que ustedes dar ese paso tienen que salir de la zona de confort tienen que empezar a mover la energía tienen que canalizar cosas para que esto puedan agarrar como digo yo ese 100% y puedan establecer grandes lazos y grandes cambios para ustedes esto es lo que yo veo decisivo y muy fuerte y muy importante para ustedes en las próximas horas o los próximos días esta semana va a ser una semana y acuérdense mi palabra va a ser una semana de gran decisión para ustedes de mucho amor de mucha comprensión sacar lo mejor de ustedes porque sé que lo tienen purificar ese alma esas energías estar en ese estado de meditación que les va a ayudar a abrirse a muchas cosas y les puedo asegurar que lo que viene va a ser extremadamente muy positivo yo desde aquí lo único que voy a hacer es mandarles la energía y todo mi amor para que consigan realmente grandes resultados y grandes cambios en las próximas horas en los próximos días yo solo decirles algo cualquier duda cualquier cosa que recordarles siempre que esto es una lectura generalizada pero sé que está llegando y calando a ustedes sé que les está haciendo reflexionar y pensar por lo cual quiero que esto lo agarren con amor y con mucho cariño de parte mía para que puedan establecer lazos y poder sanar muchas cosas que es necesaria para todo lo que nos viene en este cambio que estamos viendo a nivel planetario y a nivel de todo así que espero que sea de gran ayuda cualquier duda ya sabe ahí tienen los teléfonos en pantalla para consultar conmigo en privado sin ningún problema y nada más yo les pido de corazón ese like compartanlo suscríbanse al canal denle a la campanita y dejen vuestro comentario gracias por todo vuestro apoyo gracias por toda esa energía que me dan diariamente gracias por ustedes y nada más me despido les mando toda mi energía les mando un fuerte abrazo por favor cuídense mucho y nos vemos en el próximo interactivo hasta pronto conmigo